Adiós a la señora presidenta, muere Gonzalo Vega a los 69 años, a las 19 horas de este lunes falleció en la Ciudad de México el actor Gonzalo Vega, así lo dio a conocer la periodista de espectáculos Ana María Alvarado a través de su cuenta de Twitter, el actor inició su carrera en teatro en 1968 y debutó un año más tarde en cine con las pirañas Aman Cuaresma, participó en múltiples telenovelas de gran renombre como Cuna de Lobos, Mundo de Juguete, La Heredera y Tengo Todo Excepto a Ti, en cine, el primer actor interpretó a varios personajes en más de 60 películas como El Lugar Sin Límites donde protagonizó una de las escenas más polémicas del cine mexicano al besar a un hombre, Nosotros los Nobles en 2013 y Los Renglones Torcidos de Dios en 1993, entre sus personajes más característicos de teatro están la señora presidenta, con la cual se mantuvo en cartelera en más de 17 años ininterrumpidos, y don Juan Tenorio con el que se consagró en las artes escénicas, en 2010 se retiró de los escenarios al ser diagnosticado con leucemia, por Miguel Ángel Bravo Ruiz para elsoldemexico.com.mx, 10 de octubre de 2016.